El Stash Show El Universo en el agua nació Morrí más lejos en la historia Nado en sus profundidades hasta que se casó Salió la superficie y respiró A veces pasa, a veces no Se juntó con unos, se peñó con otros Hizo la guerra un Dios, un patrón para verlo Se juntó con unos, se peñó con otros Hizo la guerra un Dios, un patrón para verlo Se lanzó por la mía Hasta que tu vagas caminó Sin tocar nada, hasta que tu mano se cansó Desde tan solo, hasta que tuvo compañía Por el centro, por la tribu A veces pasa, a veces no Se juntó con unos, se peñó con otros Hizo la guerra un Dios, un patrón para verlo Se juntó con unos, se peñó con otros Hizo la guerra un Dios, un patrón para verlo Se canso de tomar plantas E hizo el fuego, quemó árboles Se calentó, hizo metales Y empezó a matar Tuvo miedo, se hizo supersticioso Avaro, y lo perdió Lo perdió Lo perdió No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!